Si te vas a empezar a rapar y yo me sigo perdoniendo, no sé por qué te inquiriste. Te volteé mi hijo, viví por amor a su hijo. En cambio tú se la viste, Julio, Julio, que no entiende nada del cartón. Tú no lanzas rima, entiendes que a los novatos no se les subestima, no se les subestima y tú rimas me estresas. Y hoy día te inquiré y te arrancaré la cabeza. Con el mochorno que hizo el público, te lo prometo que en el futuro de los músicos no progresa. Y hoy día te inquiré y te arrancaré la cabeza. Y hoy día te invito a pedir ayuda. No te vas a pedir ayuda en la tarima, en la tarima, en la tarima, en la tarima. Esta rima es buena, porque yo no pido ayuda. Tú quieres ayudarte y con la ayuda del medido te condenas. La pica te condena, pero demuestro que tengo el fin, que cuando se domina la pista no se frena. Es bien de falta y en este momento te quemas. Te paso el pote y yo solo da la ciudad a la llena. Assúntate que te tengo al blanco y que tu chiste no te frena. Pero hace mucho calor tirando el barranco, por eso te juro, yo no me tranco. Y que el plato ya te llamo ni más en el blanco. Te voy a decir algo para que lo tapas y claro. Es como que tú te lanzas en mi parte. Y yo nunca me destrigo. Tres, 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 pienso que puede ganarme. Pero te paso el estiro. Mírate mejor para la luna. Y perderán. Y mira como tu derrota se pluma. Y tú me hablas de disparo y yo se eche pistola. De la que dispara y también el que se esfuma. ¡Gracias!